Y estos efectos lo hacen las mascarillas, miren. Hola, hola familia hermosa, bienvenidas a otro viernes de belleza. Hoy vengo con un video que ha sido muy pedido por todas ustedes, muy deseado por todas ustedes, que viene siendo el cuidado del cabello, que son las mascarillas, saber como cuidamos el cabello, maltratado, seco, super procesado por los químicos que utilizamos para decolorar el cabello. Todos los ingredientes que yo voy a estar utilizando en este video, los voy a dejar escrito en la cajita de información, por si tienen alguna duda de algún ingrediente, todo, todo, todo va a estar escrito en la cajita de información para que entren a verla. Y yo se los prometí que iba a regresar con esa mascarilla para que ustedes se puedan cuidar su cabello. Yo les quiero explicar un poquito los ingredientes que voy a utilizar, yo quiero darles la mayor información posible para que ustedes queden contentas y satisfechas, y más que nada, confiadas de lo que vamos a hacerle a nuestro cabello, que es muy importante. Así es que para las personas que dicen que hablo mucho, que vaya al grano, pues lo siento mucho, pero yo no puedo hacer eso, yo necesito informarles de lo que yo estoy haciendo. Es por eso que yo les pido que por favor vean el video completo, porque ahí voy a estar dando información conforme vaya yo haciendo el procedimiento, yo voy explicándoles varias cositas. Otra cosa también muy importante que les quiero decir, tenemos que ser constantes para poder nosotros ver algún resultado, el cual nosotros queremos para nuestro cabello. Es como por ejemplo, el cuidado de la piel. Mi piel ya es madura, así es que yo la tengo que estar cuidando día y noche. Y déjenme decirles que hay veces que hace mucho frío y me da flojera estarme lavando la cara en las noches, y no tengo ganas de cuidármela. Hay veces que he fallado en mi rutina, pero mi piel la resiente. Ya no se ve tan hidratada, sin tanta elasticidad. Es lo mismo el cabello chicos, el cabello también tenemos que ser muy constante en estarlo cuidando, porque si dejamos de estarle agregando las mascarillas, los hidratantes, el cabello también vuelve otra vez a secarse, a no tener brillo, a verse sin vida. Así es que tenemos que ser muy constantes en estar cuidando también nuestro cabello. Si se les hace muy difícil aplicar las dos mascarillas que yo les traigo en este video, nada más pueden aplicar una, pero yo apliqué estas dos porque lo estoy haciendo en un cabello muy maltratado, muy castigado por los químicos que utilizamos para decolorar. Pero si tu cabello es como el mío, que no tiene tanto procedimiento de bleach, o no está tan maltratado, no está tan seco, alguna de las dos les va a funcionar perfectamente. Así es que ya les dije, la clave muy importante para tener nuestro cabello sano es la constancia, ¿ok? Ya después también les voy a traer un video de cómo cuidar un cabello no procesado, un cabello natural. Estas mascarillas yo se les recomiendo que lo hagan dos veces por semana, es muy importante que lo hagan dos veces por semana. Otra cosa también muy importante que no quiero dejar pasar por alto, es de que ustedes no se laven tan seguido su cabello. Yo les recomiendo que si pueden aguantar, nada más se lo laven dos veces por semana. Esto lo recomiendo para un cabello con decoloraciones muy altas. Por ejemplo, el de mi cuñada, el de mi hija, el de mi amiga. Que aquí también les estoy presentando el cabello de mi amiga y el cabello de mi cuñada. Porque el de mi amiga está mucho más maltratado que el de mi cuñada. ¿Por qué? La razón es porque mi cuñada se lo cuidaba ya desde antes, que yo ya le había dicho lo que se pusiera, y mi amiga no. Mi amiga apenas lo está sabiendo, ¿por qué? Porque le realicé yo esta mascarilla. Así es que si ella sigue con esta mascarilla, estoy completamente segura que va a recuperar su cabello muy rápido. Otra cosa muy importante también, un cabello muy procesado. Cuando ustedes se lo lavan y lo están cepille, 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 su cabello se les va a romper y eso es lo que no queremos. Prohibido, prohibido las herramientas calientes para secar un cabello súper procesado. Por favor, no lo hagan. No usen aire caliente, no usen la plancha cuando su cabello esté húmedo. Tiene que estar completamente seco. Este paso también es muy importante para que su cabello no se rompa. Y esto no quiere decir que no pueden usar herramientas calientes todo el tiempo, ¿no? Cuando ustedes se lo vayan a lasear o se lo vayan a enrular, sí pueden hacerlo, pero simplemente no lo hagan tan seguido. Y pues bueno, espero que no se me haya pasado nada de lo que yo tenía que decirles. Espero que les interese quedarse conmigo, acompañarme a ver todo este procedimiento que vamos a hacerle a un cabello. Así es que pongámonos cómodas y hay que empezar. El aceite de aguacate que voy a utilizar en esta mascarilla es muy importante porque es muy nutritivo e hidratante. Está lleno de vitaminas y minerales, de ácidos, grasos y proteínas. Este aceite penetra fácilmente y tiene un alto poder regenerador. El aceite de coco. El aceite de coco que vamos a utilizar también tiene tantos beneficios que si yo me quedara a explicarles todos los beneficios que tiene el aceite de coco, en serio que este video quedaría súper largo y es lo que no queremos. Así es que voy a darles una breve información nada más. Pero por la composición del aceite de coco, penetra con facilidad en el cabello, acondicionándolo e hidratándolo. El aceite de castor o de resino, como ustedes lo conozcan, tiene muchos beneficios. Es un gran hidratante, pero tiene mucho más beneficios desde tratar la caída del cabello y la caspa. Y también voy a estar agregándole una cucharadita de queratina en líquido. La vitamina E, que es súper importante para mí, cuenta con propiedades antioxidantes e hidratantes que nos ayudan a la reparación de los folículos del cabello dañado. Además que nos va a ayudar a evitar el deterioro de los tejidos capilares. Eso es muy importante. Ahora voy a pasar con la preparación de la mascarilla. Voy a agregar 3 cucharadas de aceite de aguacate y 3 cucharadas de aceite de coco. Este ya viene mezclado en esta botellita que les estoy presentando. Y 3 cucharadas de aceite de castor. 1 cucharada de queratina. Y 2 cucharadas de aceite de vitamina E. Ahora, acompáñenme. Vamos a llevarlos a calentar a baño María. Aquí yo ya tengo el agua hirviendo. Lo que voy a hacer es agregarla adentro y voy a estarle moviendo constantemente hasta que se caliente a un nivel que lo puedas aguantar en tu mano. Y ustedes se han de preguntar que para qué el aceite caliente. El aceite caliente nos va a ayudar a que la cutícula se abra y penetre más el aceitito en el cabello. Bueno, pues aquí está ya mi cuñada. La estoy presentando con poca luz para que ustedes vean el detalle de su cabello. Ahora le toca a ella su tratamiento. Tanto que me decía que les presente a mi cuñada que de seguro ya debe estar pelona. Aquí está, miren. Y con su cabello bien largo. Así es que vamos a empezar con su tratamiento. Aquí tengo ya la mezcla caliente. Voy a dividir su cabello en 4 secciones. El cabello de ella está súper limpio y está un poquito húmedo que es como lo necesito para poder aplicarle los aceititos. Y ahora sí empiezo a saturar. Desde la raíz, saturo perfectamente todo, todo, todo el cabello. Y estoy utilizando aluminios porque esto me va a servir para que caliente y haya una mejor penetración a la hebra capilar. Que es lo que necesitamos ahorita que penetre perfectamente. Ya mi cuñada tiene un año que le hice el procedimiento de hacerla de morena a rubia. Y en el transcurso de ese año, miren, yo le corté su cabello como por aquí así, ¿verdad? Y ya lo tiene hasta acá. Así es que ya le creció lo doble. Durante ese año le he retocado su cabello como 3 veces y ya necesita otra, miren. Pero ahorita me voy a enfocar nada más en el tratamiento porque me lo piden mucho. No conciliamos en las fechas y en los días mi cuñada y yo para poder venir aquí a su casa y hacérselo. Para grabárselos y enseñarles cómo se lo hacemos. Si los aceites se les enfrían en el transcurso que lo estén aplicando, yo todavía tengo la olla con agua hirviendo para cuando se enfríe lo llevo, lo caliento y otra vez regreso con él a aplicarlo. Es muy importante de aplicar no caliente. Si ustedes no se pueden hacer o no quieren hacer este procedimiento que estoy haciendo yo, estar dividiendo el cabello para que tengamos una mejor saturación, lo que pueden hacer es agregarlo así como lo estaba haciendo yo. Lo estoy agregando de puntas hacia arriba con el aceitito bien calientito. Esta es una forma más fácil de hacerlo si se lo hacen ustedes mismas. Ya después que terminen de aplicarlo, lo pueden cubrir con aluminio. Todo, todo su cabeza la pueden cubrir con aluminio y después meterla en una bolsa de plástico que es lo que voy a hacer con ella ahorita. Y este es un procedimiento más fácil. Ya que terminé de aplicarlo en toda la cabeza, lo que voy a hacer es envolverla en una bolsita de plástico. Si ustedes tienen una gorrita de baño es mucho mejor. Ahorita lo que sigue es que le voy a agregar aire caliente porque nosotros no tenemos las maquinitas que tienen en los salones de belleza, así es que nos tenemos que acomodar con las cosas que tenemos en casa. Y le voy a agregar aire caliente por 30 minutos. Y como les dije, lo caliente nos va a ayudar a que la cutícula abra y se penetre bien en el tratamiento. Y es que pasaron 30 minutos. Le voy a poner aquí a mi cuñada una toalla porque vamos a retirar el plástico. Y como, no sé si alcancen a ver, pero miren, aquí está todo el aceitito que se escurrió por lo caliente que estuvo recibiendo los aluminios. Vamos a reservar esta misma bolsita porque vamos a volver a cubrir el cabello con plástico. Ahora acompáñenme a preparar la segunda mascarilla. Para la segunda mascarilla voy a necesitar tres huevos orgánicos, aceite de vitamina E, miel de abeja natural, dos papas y un plátano o banana como ustedes lo conozcan. El huevo. ¿Por qué estoy utilizando el huevo? El huevo está enriquecido con aminoácidos y un contenido alto en proteína. Y esto nos va a ayudar a producir colágeno. La miel de abeja contiene propiedades y nutrientes astringentes y antioxidantes. Y esto consigue proteger el cabello de resequedad aportándole un brillo hermoso y nutrición. También ayuda al crecimiento y producción de queratina. Y nos da como resultado que el cabello esté más fuerte y menos quebradizo. La papa contiene vitamina A, vitamina B1, vitamina B3, vitamina B6, la vitamina C. Fortalece en el cabello la alta concentración de nutrientes y entre muchos más. Y esto también lo va a ser ideal para que nuestro cabello crezca, fortalecido y con un brillo único. También evitando las puntas quebradizas y la caída del cabello. La papa nos va a ayudar para la producción de ácido hialurónico. El plátano o banana. Este es un alimento rico en queratina y aminoácidos. Contiene vitamina B6, vitamina B12 y vitamina 7 porque esta es la que nos va a ayudar a que nuestro cabello produzca queratina. Que como les digo, todos estos ingredientes contienen y hacen que produzcamos los componentes que forman nuestra hebra capilar. Es por eso que yo elegí todos estos ingredientes porque no sé si ustedes sepan o muchos de ustedes sí lo saben que nuestra hebra capilar está formada de colágeno, ácido hialurónico, aminoácidos y queratina. Ahorita lo que voy a hacer es pelar las papas y las voy a rayar en este rayador. Y ahorita les voy a ir explicando cómo la voy a preparar. Aquí ya rayé las papas pero primero las pelé. De aquí voy a tratar de sacar tres cucharadas de puro juguito. Lo que voy a hacer va a ser exprimirla. Si ustedes no la quieren rayar lo pueden moler en la licuadora y ya después nada más la cuelan en un colador o con una servilleta. Bueno, este lo voy a poner aquí en un ladito porque lo primero que voy a hacer es agregar el plátano o la banana. Si ustedes la encuentran más madurita es mucho mejor porque se va a poder moler muy bien o machacar. Aquí también ya va a depender lo largo del cabello que lo tengan ustedes. Así van a agregar de cantidad. Ahorita lo que voy a hacer es machacar el plátano. Me gusta hacerlo con un vaso porque es mucho mejor que un machucador porque el machucador tiene hoyitos y se pasan los pedacitos enteros por ahí. Es mejor con un vaso que esté bien plano pero les recomiendo más con una maquinita para hacer puré quedaría mucho mejor. Ahora lo que voy a hacer es medir tres cucharadas del juguito de papa de dos papas me salieron tres cucharadas de jugo. Ahora voy a agregar las tres yemas de huevo. Si ustedes gustan pueden agregar también la clara pero yo nada más voy a agregar la pura yema porque las mascarillas que estoy haciendo yo es para una hidratación intensa. revolvemos muy bien. Ahora voy a agregar tres cucharadas de miel traten de conseguirla natural al 100% y ustedes van a decir ¿y cómo sabemos si es natural al 100%? Ahorita les digo miren una prueba muy rápida es poner una gotita de miel que no esté muy grande porque si no si se me va a ir una gotita de miel en la uña y así se tiene que quedar no se tiene que escurrir tan rápido nomás que yo me puse mucha. La otra prueba que ustedes pueden hacer es en un vasito con agua van a agregar una gota de miel y esa gota de miel no se tiene que diluir no sé si la puedan ver pero la miel está exactamente ahí en el centro del agua eso también es otra forma de ver que la miel es natural bueno continuamos vamos a mezclar aquí es donde yo podría agregar una cucharada de aceite de vitamina E pero no la voy a agregar ¿por qué? porque mi cuñada ahorita trae su cabello saturado de aceites así es que no necesitamos ningún aceite en esta mascarilla pero si ustedes nada más se van a hacer esta mascarilla entonces si les recomiendo que agreguen la cucharada de aceite de vitamina E acompáñenme vamos a aplicársela ahorita lo que voy a hacer es retirar los aluminios la segunda mascarilla se aplica sin enjuagar los aceites cuando estemos aplicando esta mascarilla vamos a masajear un poquito ya que terminé de aplicarla voy a volverla a poner en plástico y la voy a dejar reposar por 30 minutos sin calor pero a esta si vamos a tratar de taparle bien bien lo que es bien apretadita porque van a empezar a escurrir los ingredientes para esto si necesitan ustedes toallas que ustedes ya no vayan a querer mucho o blusas lo que ustedes vayan a utilizar porque con esta mascarilla si se hace un poquito de desastre ya pasaron 30 minutos asi es que vamos a enjuagar y ahorita regreso para enseñarles el resultado según yo le prendí a la camara cuando le aplique el aceite de argán que es lo ultimo que estaba haciendo y no le prendí pero ahorita les explico hace 10 minutos le aplique el aceite de argán que viene siendo este miren a mi me gusta comprar para cabello extra seco este es muy muy bueno ahora le voy a quitar la toalla ya pasaron 10 minutos ya se consumió perfectamente este aceite me gusta muchísimo porque no te deja el pelo grasoso se consume perfectamente en la hebra capilar y lo deja muy suavecito ahorita le voy a agregar queratina en spray este tambien nos ayuda a hidratarlo lo mantiene sin frizz y le aporta un brillo muy hermoso donde me gusta concentrarlo mas es en las puntas ahora lo que vamos a hacer es dejarlo que se seque a temperatura ambiente no le vamos a meter aire caliente no le vamos a estar metiendo plancha por ahorita hasta que el cabello este completamente seco entonces ya regresamos para enseñarles el ultimo paso bueno pues ya regresamos con su cabello seco como les dije lo dejamos secar a temperatura ambiente el siguiente paso es sellar cutícula con la plancha caliente y antes de meterle herramientas calientes lo que le voy a hacer voy a ponerle un protector de calor lo voy a quitar este tambien nos ayuda para el cabello seco es un tratamiento es muy efectivo deja el cabello muy suavecito ya sellando cutícula queda con un brillo hermoso y muy suavecito miren pues de aquí ya terminé de sellar cutícula y quiero enseñarles el como se ve de brillosito miren bien sedoso que se le ve su cabello bien sano ni se ve que sea un cabello procesado y estos efectos lo hacen las mascarillas miren por eso es muy importante que se lo cuiden aquí les hice un acercamiento para que vean como se ve de cerca para que vean que no las estoy mintiendo miren la caída del cabello miren super suavecita ahorita regreso con mi cuñada para presentárselas y que vean que si es la modelo hola soy la modelo del primer video para las que no lo creían pues si soy yo no estoy calva no estoy pelona muchos dudaron que yo estaba calva y pues no aquí está mi mi hermoso cabello tengo mi pelo muy bonito gracias a las mascarillas de mi cuñada y a todas las recomendaciones que ella me ha dado yo si lo hago me encantan los resultados amo mi cabello amo mi cuñada no las bromas porque me hace el pelo pero muy bueno bye ahora voy a empezar con mi amiga voy a hacer el mismo procedimiento que hice con mi cuñada si gustan quedarse a ver el resultado final esta es la primera vez que se lo aplico a mi amiga y ella quedó encantada con solo una vez que se lo apliqué hasta me mandó una fotografía del resultado ella estaba muy sorprendida porque su cabello ya no había sido rizo desde hace muchos años y con este tratamiento que le apliqué se le volvió a rizar su cabello lástima que no le puedo hacer este tratamiento muy seguido porque le apliqué extensiones y con las extensiones es difícil aplicar este procedimiento pero en cuanto sea tiempo de retirar las extensiones voy a volverle a realizar esta mascarilla le quedó muy bonito y con solo una aplicación y eso que ella es de pelo crespo y aún así le quedó hermoso y lo traía muy castigado por los procedimientos que le hicimos y pues bueno familia hermosa esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado y que les sea de utilidad estos tips que les estoy brindando con muchísimo cariño y si si les gustó espero me haya ganado su like y si tú es primera vez que me estás viendo te invito a que te suscribas para que seas parte de mi familia hermosa recuerden que las quiero mucho y nos vemos en el próximo video bye bye